Eliel Esto llama el negro que hay un vuelco remuleando Dómbete hasta abajo, estamos llegando Y es que me gusta usted y su falda corta Es que no mete cabra ni tu novio ni su torta Dile que si no me soporta El negro llegó con la escorta Háblale claro, dile que el negro te tienta Que se tire que ando con 70 Que si uno de los tres se vuelve y me tienta A vos te deja que el helicóptero se sienta Y es que me gusta usted y su falda corta De que no mete cabra ni tu novio ni su torta Ni sus alicates que roncan de tropa Vos te con la escura en la boca Quisiera pasar la noche bailándote Impocable, te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote Impocable, te estoy casando Y aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto Y tú mirándome, y yo mirándote Y tú pichándome, y yo pichándote Y tú tentándome, y yo tentándote Mientras lo ni puta más Y tú mirándome, y yo mirándote Y tú pichándome, y yo pichándote Y tú tentándome, y yo tentándote Mientras lo ni puta más De que me gusta usted y su falda corta De que no mete cabra ni tu novio ni su torta Ni sus alicates que roncan de tropa Y tú poste, ponle el fool en la boca Dile que soy el negro, el poste, el intocable No le hagas caso a la jovia que tu novio hable Dile que no me hago responsable De que los gatos míos sean diables Y tú mirándome, y yo mirándote Y tú pichándome, y yo pichándote Y tú tentándome, y yo tentándote Mientras lo ni puta más Y tú mirándome, y yo mirándote Y tú pichándome, y yo pichándote Y tú tentándome, y yo tentándote Mientras lo ni puta más Quisiera pasar la noche bailándote Intocable, te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto Quisiera pasar la noche bailándote Impocable, te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirándome Y a mis gatos están al tanto